El sucesor del Huawei Ascend P6 ya es oficial y llega con interesantes novedades. El nuevo Ascend P7 solo tiene 6.5 milímetros de grosor y cuenta con una pantalla de 5 pulgadas con resolución Full HD protegida con la tecnología de Corning Gorilla Glass 3. En cuanto a potencia tenemos un procesador de 4 núcleos corriendo a 1.8 GHz de velocidad y acompañado de 2 GB de memoria RAM. Todo eso controlado por Android KitKat personalizado por la interfaz Emotion UI con hasta 100 temas para elegir. El equipo cuenta con una cámara de 13 megapíxeles y Flash LED. También tiene una frontal de 8 megapíxeles ideal para las famosas selfies. Además tiene 16 GB de memoria interna ampliables con tarjeta microSD. En conectividad por fin incluye 4G LTE además del típico WiFi, Bluetooth 4.0, GPS y como novedad tiene doble SIM, aunque esto último posiblemente no será para todos los mercados. Sus dimensiones son de 140 x 69 milímetros, su peso de 124 gramos y cuenta con una batería de 2.500 miliamperios, añadiendo un modo de ahorro de energía que permite el funcionamiento del equipo por 24 horas cuando solo le queda 10% de energía. Su precio será de unos 630 dólares aproximadamente y se pondría a la venta en determinadas regiones este mismo mes. слon two o齐 menos.. Skare up